Sí, sí, claro. No, 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 yo mañana voy sin falta, claro, claro. ¿Quién era? Del instituto, el tutor de Adrián. ¿Ya ha ocurrido algo? Que le han encontrado masturbándose en el servicio, Jaime. Eso sigue siendo legal, de momento, ¿no? Aquí te parecerá que no hay ningún problema, pero muy normal tampoco es. Por favor, conmigo no cuentes, ¿eh? Ni para hablar con uno ni con otro. No puedes lavarte las manos. Pues es lo suyo, ¿no? Después haces una paja. Por favor, todo el mundo se hace pajas, por favor. El presidente del gobierno se hace pajas, ¿eh? Ah, la fíjate. El rey se hace pajas. Ah, también, ¿eh? El papa de Roma se hace pajas. ¿Vosotros habláis de sexo habitualmente con él? Específicamente, la verdad que no. Ni específicamente ni de ningún otro, amor. No, 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 no.